Hola, soy Richard Arellano, chef instructor de la carrera de gastronomía en Ducucé. Y hoy prepararemos unas exquisitas empanadas pascuenses. Empanada de atún pascuense. Ingredientes. Cebolla. Limón sutil. Orégano fresco. Berros. Sal. Aceite vegetal. Maicena. Atún de aleta amarilla. Para el relleno. Cortar y sudar cebolla en pluma. Paso 2. Agregar los cubos de atún cortados en parmentier. Paso 3. Agregar fondo de pescado y ligar con maicena para dar cierta consistencia a la preparación. Enfriar y reservar. Para el armado de la empanada. Armar empanadas según instrucciones del chef. Y llevar a fritura honda a 180 grados el aceite hasta dorar. Servir caliente. Bueno, en esta receta hemos utilizado el método de cocción por concentración mediante la técnica de la fritura. de la fritura.